La clave pueden ser las elecciones catalanas, porque no pueden ganar al mismo tiempo todos sus socios. Veo muy difícil que este hombre sea capaz de mantener esto. Tengo la sensación literalmente de que estamos ante el final del sanchismo. Tantas veces habría tenido que irse ya Pedro Sánchez por tantos escándalos y escándalos. Y sin embargo, ahí sigue.